Maestría Docencia en Educación Superior El diseño y desarrollo de la Maestría Docencia en Educación Superior corresponde a un acuerdo de cooperación entre la Universidad San Buenaventura y la Universidad de AFIT para propiciar y estimular la formación educativa de sus docentes y de otros docentes de Educación Superior de Medellín y Colombia. Entre los propósitos fundamentales de la maestría está propiciar en el profesor una reflexión sobre sí mismo y sobre su qué hacer en la docencia, que no sólo se piense como científico e investigador, sino como docente. La maestría propone una metodología presencial con 40 créditos, de los cuales 28 son obligatorios y 12 electivos. De acuerdo con la información tomada del Sistema Nacional de Información de Educación Superior, sólo existen tres programas similares en Colombia, de los cuales ninguno está en Antioquia. El estado de la formación de docentes universitarios en el ámbito internacional permite encontrar cuatro referencias importantes, Chile, Argentina, México y Estados Unidos. La maestría, en su estructura, responde a dos criterios, ejes de formación y núcleos de conocimiento. Los ejes de formación señalan para cada nivel del proceso una intención formativa en cada uno de los alumnos de la maestría, y los núcleos de conocimiento corresponden a los seminarios de cada nivel académico que llevan los contenidos seleccionados y pertinentes para las intenciones formativas de la maestría. El programa de maestría Docencia en Educación Superior se propone fortalecer la docencia y su ejercicio en la universidad y en la educación superior como condición esencial y necesaria para garantizar la enseñanza de excelencia que requieren la formación integral y el aprendizaje de los alumnos mediante procesos de profesionalización, actualización, reflexión, investigación y construcción de comunidad docente que incorporen los fines y fundamentos culturales, filosóficos y epistemológicos de la educación en Colombia y en el mundo. Los diseños curriculares y las estrategias pedagógicas, andragógicas y metodológicas de mejores pronósticos y resultados académicos en las diferentes áreas y disciplinas del conocimiento científico, humanista, tecnológico y artístico, y el empleo de los recursos y las herramientas didácticas disponibles hoy al servicio de las interacciones profesor-alumno. Los magísteres en docencia de la educación superior graduados del programa serán personas con un perfil que les posibilita leer, interpretar, codificar, resignificar los textos y los contextos educativos, sociales y culturales. Poseer una alta capacidad de teorización y problematización en escenarios académicos, investigativos y sociales. Problematizar desde el saber específico articulado con el saber pedagógico a fin de formular, adelantar y realizar proyectos de investigación pertinentes, social y académicamente. Reconocer al otro y lo otro, desde una actitud de apertura humana, convergencia e interacción. Asumir el conflicto y la divergencia desde una perspectiva de crecimiento y complementariedad potenciadora del desarrollo humano y profesional. Diseñar y orientar planes, programas, proyectos y prácticas educativas fundamentadas en la pedagogía como campo que coadyuva a comprender e intervenir los procesos de formación humana. Analizar el estado del conocimiento y de las prácticas formativas relacionadas con el desarrollo del pensamiento y de las ciencias, las tecnologías y las artes como formas de comprensión y transformación de las realidades humanas y sociales. En sus configuraciones históricas, sociales, culturales y políticas frente a aspectos disciplinares, pedagógicos, didácticos e investigativos. Asumirse a sí mismo como docente, es decir, como un intelectual trabajador de la cultura y la educación, generador, animador y acompañante de procesos de desarrollo humano y social, y como investigador de sus propias prácticas y procesos cognitivos y sociales desde las perspectivas pedagógicas, curriculares y didácticas a su cargo. El plan de estudios de la maestría Docencia en Educación Superior ha sido pensado conforme a las normas propuestas desarrolladas y vigentes en la universidad. El programa cuenta con un componente de flexibilidad reflejado en la existencia de actividades académicas electivas dentro del plan de estudios que le permiten al alumno profundizar en áreas de su interés y participar de manera activa en su proceso de formación, tanto como en otras estrategias adicionales para desarrollarlo. El plan de estudios está conformado por tres niveles. Así, para el primer nivel, para el segundo nivel y para el tercer nivel, en el programa de maestría se verificará la participación activa o prevista de los estudiantes en los grupos de investigación o en las unidades que sirven al propósito de organizar las labores de investigación del programa. ¡Gracias! 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 Programas académicos similares. ¿Y este? ¿Maestría en educación? Ah, es el mismo. Espérame. Programas académicos similares. Estructura académica. Ejes de formación y núcleos de conocimiento. ¿Sí? Estructura académica. Ejes de formación y núcleos de conocimiento. Propósitos. Propósitos de la maestría. Perfil del egresado. Perfil del egresado. Grupos de investigación que soportan el programa. Grupos de investigación que soportan el programa. Grupos de investigación que soportan el programa. ¿Qué más, Marce? ¿Cuál más? ¿Universidad de AFIT? ¿Cuáles? ¿Universidad de San Buenaventura? ¿Universidad de AFIT? ¿Universidad de San Buenaventura? ¿Universidad de AFIT? ¿Universidad de San Buenaventura? ¿Condiciones generales? ¿Universidad de San Buenaventura? 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 ¿Universidad de San Buenaventura?